Esa mujer Me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Y amar no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y que dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Corazón Cómo duele el amor Corazón espinado Cómo duele el amor Corazón espinado Ay, 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 mía Corazón espinado Corazón espinado